hola bienvenidos en un tutorial anterior vimos cómo activar la función de los gestos con tres y cuatro dedos pero no vimos cuál era lo disponible y cómo se modifica ahora vamos a revisar todo esto primero vemos cómo se activan ya que está en un apartado diferente abrimos configuración con una pulsación prolongada sobre el menú de inicio de windows o con el botón derecho del rato luego vamos a configuración dentro de configuración desplegamos el menú por si no lo tenemos no lo tenemos abierto el menú principal haciendo clic aquí y luego nos dirigimos a bluetooth y dispositivo bajamos hasta donde dice táctil hacemos clic botón izquierdo de ratón y lo activa en el caso de que no esté activado es que ya no me acuerdo cómo viene por defecto bien ya tenemos habilitado el objeto ahora vamos a ver lo que podemos configurar volvemos atrás y ahora en lugar de entrar a táctil a secas entramos a panel táctil clic botón izquierdo de ratón nos situamos sobre gestos de tres dedos y hacemos clic con el botón izquierdo de ratón aquí podemos ver lo que hace cada movimiento con los tres dedos juntos si bien podemos cambiar esto desde el menú desplegable aquí viene algunas digamos plantillas de configuración si ninguna de estas plantillas de configuración os satisface dentro de un momento de un momento veremos cómo configurarlo de forma más personalizada todavía más abajo podemos elegir qué pasa cuando hacemos una pulsación a los tres dedos juntos como aquí algunas opciones bien ahora vamos a ir a lo que dije hace 20 segundos para configurar todavía más los gestos vamos a gestos avanzado clic para entrar ya podemos elegir que conseguimos con cada gesto desde simplemente que no haga nada hasta que ese gesto sea el equivalente a un atajo directo del teclado para esto elegimos acceso directo personalizado le damos a iniciar grabación le creamos el acceso directo detenemos grabación y a partir de este momento cuando hagamos el gesto será lo mismo que si hubiéramos pulsado lo que hemos puesto para la redundancia esto es válido para el objeto hacia cualquier dirección y para cuatro dedos pues la configuración es exactamente la misma por lo que no lo voy a explicar así que hasta aquí hemos llegado cualquier pregunta no duden dejarlo en los comentarios espero que os haya gustado un saludo y buena suerte muchísimas gracias y